¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Bueno, este videoprograma que es... estuve viendo, no sé si ustedes se percataron de esta entrevista que tuvo Gabriel Bulgakov con este Daniel Sturling. Vaya, estuvo interesante lo que decían. Vaya, a mí se me hace un futuro bastante distópico, bastante cruento, creo yo. Si ustedes me han dicho a mí, Pablo, ¿por qué eres tan duro con lo que estás diciendo o el futuro que estás previniendo? Hay algunos que me dicen, oye, estás espantando nada más a la borregada. Así dicen, ¿no? Digo, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Las cosas hay que analizarlas, pero sí, a ver, ¿qué está pasando en el mundo? Como economistas, como las trato, las intento de analizar y trato de sacar algunas conclusiones de por dónde va todo. Y es que este videoprograma se trata no tanto de un futuro tan distópico como lo muestra Daniel Sturling, que vaya, es un escritor increíble. Hay uno de sus libros que he leído que me gustó bastante y que, vaya, me dejó bastante boquiabierto. Era el Instituto Tavistock. Por ahí tengo su libro y realmente se los recomiendo. Pero yendo a este tema, ¿dónde voy? Es cómo es que toda la estructura global económica va a estar cambiando totalmente. Voy a tratar, por ejemplo, qué industrias se van, qué industrias quedan. Y es que una de las que más va a tener que cambiar es la industria de los servicios. Servicios de hospitalidad, servicios, por ejemplo, los turísticos. ¿Qué quiere decir acá? Aquellos que se iban, pues, se iban en un crucero, que se iban y rentaban un hotel, que estaban planeando con quizás algunos meses de antes para poder seguir de viaje. Y decir, bueno, pues voy pagando ahorita y ya para el siguiente verano, ya me voy. Cuando llegue esa fecha ya no se me haga tan pesado. Entonces te armabas tu paquete, ya sea con una agencia o con algún portal digital. Que vaya, desgraciadamente son más baratos estos últimos. Pero decías, ok, ¿no? Me voy. A mí me pasó así. Yo sí me fui alguna que otra vez de vacaciones y sí lo pude hacer gracias a estas aplicaciones. Y, pues, bueno, digo, ahí está, ¿no? Pero esto que deja, deja una derrama económica a los lugares a donde tú vas. Deja derrama económica, no nada más a los patrones, ¿no? Porque sí, bueno, pues fui a un restaurante, pasé, me quedé en un hotel y etc. Pero vas dejando propinas, estos a su vez tienen un salario y hay mucha gente que trabaja en ellos. Bueno, una de las empresas o de las industrias más amenazadas ante esto es la de los cruceros. Y es que, pues, vaya, con esto ya estoy viendo cómo es que están convirtiendo en chatarra en varios astilleros varios cruceros. Es algo que da lástima por la gran cantidad de gente que trabaja en ellos. Por ejemplo, mi cuñado trabaja en ellos, afortunadamente, de momento, pues, está ahí todavía, ¿no? Digo, es un buen puesto el que tiene y no es como aquellos que trabajan en el retail, que desgraciadamente son los que actualmente dices, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, no? ¿A dónde te vas a ir? Los que se dedican de mucamas, los que están en la cocina, los... Vaya, absolutamente toda la cadenita es preocupante todo esto. Entonces, hay unas fotografías que salieron que tomó Chris McGrath, que es en el centro portuario de reciclaje marítimo de Aliaga, que es en la ciudad turca de Izmir. Y aquí dice, mira, tienen el mismo siniestro encanto que los parques de atracciones abandonados. Porque aquí, amigos, esto de los parques de diversiones abandonados es como, por ejemplo, Disney. Ah, sí, todo por esta situación ya han mandado a la calle a más de 28 mil personas. Es una situación compleja que ahorita voy a tratar, pero primero con esto, esto de los cruceros. Porque, mira, algunos de ellos ya han empezado a ser desmantelados pieza a pieza y parecen cadáveres descompuestos. Los restos de algunos míticos animales marinos a medio consumir por un ejército laborioso de parásitos humanos. Así es lo que comenta. Y es que sí, lo de ejércitos no es una manera de hablar, lo que comenta Reuters. En Aliaga trabajan 2.500 especialistas en demolición de barcos para que consuman hasta el tuétano de estos. Y también, no es una tarea fácil, el proceso puede llevar, según el informe, hasta seis meses en función del tamaño del barco. Pero obviamente son de estos megacruceros increíbles que tú podías ver quizás en algún tráiler de película del cine. Que antes de que empezara sacaban el anuncio de que te vayas de vacaciones en la televisión, en YouTube, vayas según tus gustos. O lo que tú andas es buscando. Obviamente te aparecía esto, pero ahora con esto llevan detenidos. ¿Se acuerdan de lo primero que surgió cuando empezaba todas estas cuestiones del confinamiento y demás? ¿Cómo es que? Mira, es que tal crucero y en ninguna parte del mundo querían dejar que estas personas bajaran, ¿no? Tenían pues todo este temor, toda esta psicosis colectiva. Y bueno, afortunadamente mi país, mi presidente fue el que dijo, adelante, ¿no? Pues ese es trato humanitario, somos seres humanos, no podemos estar con esto. Y afortunadamente, pero después de todo eso, ¿sabes qué? Todas las cancelaciones que hubo fue increíble. Todo esto que surgió, pues ha supuesto un duro golpe y brutal para la industria de los cruceros de lujo. Según los datos del CNN, también el sector de estos descomunales navíos tenía un valor de nada menos que 150 mil millones de dólares para el 2019. Daba trabajo a un millón doscientas mil personas. Entonces, imagínense la cantidad de personas que trabajaban ahí. Increíble, entonces, y así como les comentaba, ¿no? Esta situación, una de las primeras, el Diamond Prizes. Y que fue uno de los primeros que fue el ejemplo mundial, donde pues hubo 702 casos de personas que se habían, pues ya saben, ¿no? Entonces, estaban a bordo, eran 3,600 pasajeros. Y bueno, toda la gente dijo, no, ya no queremos esto, ¿no? Ya no hubo verano para las vacaciones en este sentido. Y bueno, ya estamos ante una segunda oleada en Europa principalmente. Según esto, dicen que le sigue Estados Unidos. Una situación en donde, por ejemplo, en el caso de España, Madrid principalmente, ya tienen serias situaciones. Pues, un segundo confinamiento. En Francia ya lo están volviendo a pensar. Ya están cerrando, por ejemplo, los pubs. Pues, en Gran Bretaña ya no se está permitiendo. Hay una situación que te pones en los zapatos de la gente, en la gente de a pie. Porque, pues, es la mayoría de la gente que trabaja en los servicios, principalmente en las economías de primer mundo. Y también en las de vías de desarrollo. Es gente que se dedica a esto. Se dedica al turismo. Se dedica a los restaurantes. Se dedica a los bares. Se dedica a la industria del entretenimiento. Que dices, imagínate cómo le van a hacer los artistas, ¿no? Más aparte, todo lo que hay detrás. La industria que se encarga de dar eso. De poner el espectáculo. De poner, pues, todo el escenario en línea. Para que todo funcione. Para que todos estén presenciando algún evento. Que, independientemente de que haya gente que le guste o no le guste. Pero daba un buen de trabajo. Los jalacables. Los que barren. Los de seguridad. Incluso hasta las rémoras, ¿no? Los revendedores. Todo, todo esto giraba y circulaba. Pero ante esta paralización, imagínense a dónde vamos, ¿no? Es una situación en donde prácticamente una recuperación económica se ve bastante más distante. Ante esto que se viene. Estos gigantes como Royal Caribbean han parado hasta el 30 de noviembre. Pero nada indica que la situación vaya a mejorar a partir de esta fecha. En Estados Unidos, el gobierno está prohibiendo la circulación de estos barcos en sus aguas hasta el 31 de octubre. Para tratar, supuestamente, de frenar un poquito más esto. Y según el CDC, entre marzo y septiembre de este año, se han registrado 3,689 casos en los barcos que han salido de 41 y 41 de estas cuestiones en donde ya no están con nosotros estas personas que salieron. Entonces, no es una cifra quizás elevada, se podría decir. Pero es un peso bastante fuerte para la industria que vive de la diversión. Estos marcos que se encuentran encallados, que están ahí en estos astilleros, que se los están, pues, desmantelando. Aquí, y sin posibilidad de funcionar, hay compañías que han apostado por deshacerse de estos. Entonces, aquí, según el Financial Times, un crucero típico cuesta entre 500 y mil millones de dólares. Imagínense esa cantidad tan grande de dinero. Entonces, aquí, pues, la cosa es venderlo como chatarra porque va a permitir recuperar algunos 4 millones. La ruina de unos men a menudo es la fortuna de otros, según dice el informe. Entonces, aquí, la producción de acero desmantelado ha subido de 700 mil toneladas métricas en enero a más de un millón 100 mil para estas fechas. En el astillero, los barcos se pudren lentamente víctimas de esta situación, que no solo se ceba en la carne y en la sangre, sino que también en los miembros de la economía. Somos testigos del ocaso de un mundo que quizás está haciendo turismo por encima de sus posibilidades. Es que es algo que a veces me comentaban, Pablo, es que mira, fíjate, tú, todas estas cosas que dices me han ayudado por lo menos a prevenir, me han ayudado a no estar gastando de más, a no estarme endeudando. Y yo veo a mi familia, a muchos que les está yendo bien, les está yendo quizás hasta mejor, están teniendo mejores salarios y gastan como nunca. No, digo, independientemente de cómo te esté yendo, esta situación de intentar llenar algunos ciertos vacíos, porque obviamente mucha de nuestra rutina, mucho de lo que acostumbrábamos a hacer, ya no se puede. Ya no puedes estar yendo quizás a una plaza, ya no estás yéndote de vacaciones cada determinado tiempo. Por lo menos, irte cerca de tu ciudad, a las afueras, a algún destino que digas, bueno, pues de fin de semana me voy, ¿no? Un fincito de semana me voy, pues rento un lugar con alberquita o me voy a un balneario o me voy a la playa si te quedas cercano. Pues vaya, esto ya no es tan posible, tanto monetariamente no es tan posible para la gran mayoría de las personas como también en cuestiones sanitarias. Hay destinos donde no se puede, entonces, no, pues es que estamos todavía en esto y imagínate toda esa gente que vivía del gasto de la gente en este tipo de cosas. Entonces todo se ha volcado obviamente a gastar en línea, a pedir cosas que quizás no necesitas y que estás compra y compra, pero porque quieres sentirte lleno, quieres sentirte vivo, quieres sentir que tu vida vale la pena para algo, ¿no? Como un propósito en algo para decir, pues justifico que estoy trabaje y trabaje y trabaje, me estoy esforzando más, en el mejor de los casos, dijo, ¿eh? Aquellos que tienen la fortuna, pues de conservar su empleo y es eso, ¿no? Dices, bueno, ¿y para qué, no? Si estoy encerrado, si no puedo salir o si sí salgo, no me importa, pero está cerrado acá, no puedo ir allá, etcétera, ¿no? Es una cuestión en donde tienes que entenderlos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el caso de Disney? Bueno, se está reestructurando en su división de medios y entretenimiento para empezarse a enfocar en servicios de streaming. Entonces esto no pinta nada bien para la industria cinematográfica en el sentido de las salas de cine, en el sentido del modelo de negocio que estábamos acostumbrados, en donde, pues, te comprabas un boleto de cine. Ibas, ya sea si te ibas al VIP, al normal, al 3D, al 4D, lo que sea, ¿no? Pues había otra industria en donde mantenías a una gran cantidad de gente que se encargaba, pues, de la cartelera, de estar poniendo los anuncios, de estar poniendo, pues, de estar poniendo a pie el cine en donde tú fueses a verlo. Estás pagando las palomitas, vaya, un sinfín de cosas, que hay un sinfín de proveedores, que todo esto alimenta una cadena económica que, pues, se vuelve a romper, ¿no? ¿Y hacia dónde va todo el dinero? Pues, obviamente, al streaming. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es que un área actualmente próspera, mientras otros negocios de Walt Disney Company sufren estos efectos, son Disney Plus, que ha sido un total éxito monumental desde su lanzamiento a finales del año pasado. El CEO de la compañía, Bob Chapek, ha revelado durante un reporte de ganancias de tercer trimestre de la compañía, que los suscriptores de Disney Plus se habían disparado hasta 100 millones en agosto. Obviamente, cuando esto entre ya en México, yo me imagino que, vaya, es muy posible que por lo menos la mitad de la gente que tiene Netflix va a contratar esto, y muchos de estos van a decidir, ¿sabes qué? Pues, ya me aburrió Netflix, ¿no? Pero siempre me quitan y siempre hay pura cosa rara ahí que no me gusta. Mejor me quedo nada más con Disney Plus, ¿no? Es algo así. Entonces, ellos lo saben. Están haciendo un buen día de cosas. Tienen casi casi toda la industria cinematográfica, la principal. Algo así como lo que está haciendo Xbox ahorita, comparando estudios. Compararon a uno de los más importantes, que es Bethesda, por ejemplo. Y con esto, es posible que le den un duro golpe a PlayStation. Digo, no me voy a meter en más cosas de esto porque no soy un canal de videojuegos, pero sé para dónde va, ¿no? Para dónde se va todo esto. Y dicen aquí, mira. Ahora, estos tres grupos principales de creación de contenido de la compañía, que cubren estudios, entretenimiento general y deportes, serán responsables de producir e integrar contenido para cine, televisión lineal y streaming con el enfoque principal, ojo, en los servicios de streaming de la compañía. Entonces, esas megaproducciones que anteriormente decías, mira, tenemos un sinfín de películas triple A, por así decirlo, de estas que esperas mucho para que salgan. Es decir, que se acaban algo de alguna temática y de otra, digamos, Marvel Studios. Por ahí se acaban algo de Pixar. Por ahí se acaban otra cosa que tú esperabas, ¿no? Y ahora, obviamente, estos tipos de megaproducciones se van a centrar, pero para el área del streaming. Quizás va a haber más series, quizás va a haber películas más cortitas. Vaya, dependiendo de cómo sean los números y que se permite que sea económicamente viable, pues mantener una industria tan cara como lo que es el cine. Realmente deja muchísimo dinero. Pero esta creación de sueños, esta implantación de arquetipos en la sociedad es bastante caro, amigos. Dice, mira, estamos poniendo al consumidor primero. Durante una entrevista con el Closing Bell, será el consumidor quien tome realmente esta decisión. Nos guiarán con la forma en que tomen sus decisiones transaccionales. En este momento, están votando con su bolsillo y están votando mucho a favor de Disney+. Entonces, es así, amigos. Al fin y al cabo, ¿quiénes votan? Los consumidores. Pero ante estas situaciones, a veces como que, pues, no hay de otra, ¿no? O sea, dices, sí, ya salió el cine, pero ¿cómo han sido los números? De los grandes estrenos, y entre comillas estrenos, ¿no? Porque muchos los han aplazado. Pero la de Christopher Nolan, esta película de Tenant, que dices, chispas, una película que quizás debió de haber roto la marca de estrenos así récord en los primeros fines de semana, no pudo. Por esto, precisamente, apenas y sacó lo que se invirtió en esta. Entonces, es una situación donde, obviamente, dices, mía, ahora imagínate que te puedes esperar de esas películas chafas o esas películas de medio vapor o que no tenían bastante presupuesto o que no te esperabas mucho, ¿no? ¿Qué les pudiese llegar a pasar? Entonces, es así como otros estudios importantes parecen estar atrapados en una especie de limbo incierto en medio de cierres de salas de cine y ventas de estreno en constante cambio. Su red de parques, obviamente, es un desastre. Han despedido 28 mil personas como resultado de una, y lo ponen ellos, capacidad limitada debido a los requisitos de distanciamiento físico y la continua incertidumbre con respecto a la duración de esta situación que estamos viviendo. Sin un final inmediato para esta situación, los estudios han visto obligados a estrenar películas para multitudes modestas en los cines que están abiertos, a mover sus fiechas de estreno de gran presupuesto o a lanzar películas como accesorios premium de sus respectivos servicios de streaming. Para empresas integradas verticalmente como Disney, con una plataforma que ha sido un éxito tan tremendo, los lanzamientos de streaming ofrecen una oportunidad de recuperar algo de lo que la compañía invirtió en una película quizás cobrándote 30 dólares por el acceso anticipado, ¿no? Pero obviamente, en países como por ejemplo México, la gente pues va a esperar o acceder a ella de alguna otra manera. Entonces amigos, así está este tema, así está la situación donde se está vaticinando obviamente que pues la economía global va a estar cambiando completamente. Y miren, aquí un homónimo llamado Stephen King, que es asesor económico de la HSBC Holdings, dice, mira, la política fiscal es la gran apuesta ahora, como banquero central tienes que aceptar que en este sentido has perdido un poco de poder ante el proceso político, es lo que agregó, ¿no? Porque obviamente los bancos centrales actualmente ya con la política monetaria se han quedado casi casi sin maniobra porque las tasas de interés están casi en cero. Entonces a la respuesta a los gastos desmesurados se están acumulando déficit presupuestal sin precedentes. Y es que de esta manera los bancos centrales dicen, bueno, está bien, pidan más gasto, deudese más, comprando franjas de deuda resultante y prometiendo bajos costos de endeudamiento en el futuro. Y aquí pues dices, bueno, es la única manera que los bancos centrales tienen de poder contrarrestar esto porque muchos países están ya casi en tasa cero. Hay incluso algunos donde están por debajo de esta precisamente porque, oye, soy un país seguro, ¿no? Pon tu dinero acá, te cobro tanto, te va a costar un poquito, pero por lo menos tu dinero no se va a hacer agua en caso de que se presente lo que muchos, inclusive el Foro Económico Mundial lo ha dicho, un receteo mundial económico. Aquí las previsiones de Bloomberg para el crecimiento mundial para este año producen una contracción del 4.5% seguida del 4.8% para el 2021. Pues es un tema donde, bueno, sí, que los gobiernos pidan prestados para ayudar a la economía a que se reactive, pero es donde te estás viendo, como muchos modelos de consumo de la gente están cambiando. Porque posiblemente cuando, y esto sí es que no, ya que como hemos visto, pues hay un sinfín de economías, hay un sinfín de mercados, hay un sinfín de industrias que obviamente ya no van a poder resistir esto unos meses más, unas semanas más, inclusive. Y si nos ponemos ante el panorama que es posible que se venga, que lo han mencionado, de que se pudiese dar un segundo confinamiento, pues no. O sea, sería como lo que dicen, sería estar manteniendo, pues, industrias zombie. El caso de los cruceros, imagínense, que estuviesen dando una cantidad increíble de dinero por tener estos cruceros totalmente varados, ¿no? Y darle dinero, pero ¿cómo sabes que se le está dando a la gente y no nada más están ganando aquellos que están rentando o invirtieron en este tipo de cruceros? ¿Y qué pasa con el grueso de los trabajadores, no? Es una situación muy compleja, amigos, pero vean para dónde se está yendo todo. Hacia lo digital, hacia el streaming, hacia las grandes plataformas de entretenimiento. Y pues mucho de lo que conocíamos del mundo real se va a ir a un mundo digital. Un mundo, pues, cualitativo, no tanto cuantitativo. No lo vamos a poder cuantificar así per se. Decir, mira, aquí estoy, ¿no? Estoy de viaje. Estoy en la playa, estoy aquí en la arena. Estoy yéndome a un concierto. Ahora lo vas a disfrutar. Pero desde una pantalla. Para la gran Humana MX, se despide Pablo. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos. Y también, si les gustó el video programa, déjenme un pulgar arriba, compártanme en sus redes sociales. Eso ayuda mucho al canal a crecer y, sobre todo, a salir de este Shadow Bank, ¿no? Es más que nada de voz en voz. Muchas gracias a todos y, en especial, a todos aquellos que son miembros del canal. Si tú te quieres unir o apoyar al canal, desde 9 pesos mexicanos o 40 centavos de dólar americano, es posible. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias a mis mecenas, a mis Patreons, en la Gran Humana MX. Y nos vemos hasta el próximo video programa. Se despide Pablo. Hasta luego.